En la playa estejoveña La negra soledad, y ahí estaba la negra, la negra soledad Con su pollera nueva porque la mando a lavar Con su pollera nueva porque la mando a lavar Al sonar de tambores, al sonar de la caña Al sonar de tambores, al sonar de la caña Esta negra se amaña y me da a sus amores Esta negra se amaña y me da a sus amores Con sabor a pimienta, con sabor a canela Con sabor a pimienta, con sabor a canela Esa negra bailaba, venía a la pollera Esa negra bailaba, venía a la pollera Era que ella gozaba en las playas de Coveña Era que ella gozaba en las playas de Coveña Ay, aquí, para allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, aquí, para allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, ahí, aquí, para acá, que ya la mando a lavar Ay, allá, con su pollera colora Ay, allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, aquí, para allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, aquí, para allá, con su pollera colora Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Ay, allá, para acá, que ya la mando a lavar Música de varios Sí, 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 sí Rítmico Rítmico ¡Gracias!